José Agustín Motul falleció en el hospital San Carlos, luego de sufrir graves heridas cuando derrapó con su motocicleta, tratando de evitar el choque contra un camión tipo Thornton, que no respetó el señalamiento de alto en el entronque de Simín Mérida. De acuerdo al reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 12 del día del sábado, cuando José Agustín Motul fue clava de oriente a poniente sobre el antes mencionado libramiento. Al llegar el entronque de la carretera de Simín Mérida, un vehículo tipo Thornton con caja de color rojo no respetó el señalamiento de alto. El motorista al ver que la pesada unidad se le había atravesado, intentó frenar para no impactarse en la caja, pero durante la maniobra derrapó lo que le causó fuertes heridas en el cuerpo. Al notar lo que había ocasionado, el conductor del camión se dio a la fuga con todo y vehículo, dejando abandonado al motociclista herido en medio del carril de circulación. Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar en cuestión de minutos y procedieron a brindarle los primeros auxilios al herido y de inmediato lo trasladaron al Hospital San Carlos, en donde horas después falleció a causa de las lesiones. Agentes de la Policía Estatal y Municipal llegaron en el lugar para abandonar el sitio, mientras llegaba a la Policía Federal, quienes terminaron haciéndose cargo. Un trágico accidente se registró ayer por la tarde sobre el tramo carretero Ticinillo-Lagartos, en donde perdió la vida una persona. Se trata de Daniel Tuyut Núñez, alias Buche, de 40 años ciudad originario de San Juan del Río Panabá, quien perdió la vida ayer por la tarde en un accidente automovilístico ocurrido en el tramo carretero Ticinillo-Lagartos, cuando le invadió el carril a una camioneta y chocaron de frente, y además se salió de la carretera y se apurrió contra un árbol, donde finalmente perdió la vida. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 13 horas en el kilómetro 84 del mencionado tramo, cuando el ahora absciso manejaba un compacto con rumbo al puerto de Río Lagartos, y presuntamente le invadió el carril a una camioneta Ford Ram 2500 de color gris, con la que chocó de frente, seguidamente abandonó la cinta alfáltica y chocó contra un árbol. Tuyut Núñez pereció prensado en el interior del coche de color rojo, mientras que Luis Antonio Pott Borges, de 23 años de edad, salió ileso a pesar del aparatoso del accidente. También quedó fuera de la carretera tras el encontronazo registrado a eso de las 13 horas de este sábado. Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Comisión Nacional de Emergencia con C-21, quienes se encargaron de abanderar el sitio, mientras daban parte de la policía estatal. Más tarde, el personal de la Fiscalía General del Estado y el médico forense procedieron al levantamiento de cadáver para trasladarlo a esta ciudad para la autopsia de ley.